Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesita una poco de gracia, una poco de gracia pa' mi ¡Arriba, arriba! ¡Por ti seré, por ti seré, por ti seré! Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita un poco de gracia, un poco de gracia para mi partir. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita un poco de gracia. Una poco de gracia para mi partir. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba! ¡Bamba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Dum, ¡Dum! ¡Dum, dar!